Puede sorprender que personas que parecían estar unidas y quererse por encima de todo decían amarse inmensamente y eternamente. De esta manera y como un acto de amor y paz espiritual en el que se entregan palabras bien contadas para calmar la aflicción y el dolor, algunas personas enfermas en clínicas de Cali se están beneficiando del programa La Lectura Cura que promueve la biblioteca departamental. Los pacientes que se benefician del programa La Lectura Cura hacen de los libros una medicina en clínicas privadas de la capital del Valle. Donde se ha comprobado que leerle enfermos no solamente les ayuda a mejor estar en sus últimos momentos sino que en algunos casos las personas también notan mejoría. Entonces nosotros formamos más o menos dos grupos al año, en cada semestre formamos un grupo entre 30 y 40 personas, donde no siempre son personas que están formadas en temas relacionados con la salud, enfermeras, médicos, auxiliares, sino también gente civil, común y corriente que quiere hacer esta bonita labor. Para ello se prepara cada año un grupo especial que se encarga de llevar este tipo de terapia a las personas que padecen alguna enfermedad grave. Una vez las personas se han graduado, las hemos certificado como lectores en voz alta, trabajamos con las instituciones médicas, sobre todo el sector privado, donde ellos prestan este servicio y lo buscan, son muy apetecidos para que vayan y acompañan a los enfermos en las clínicas. Esta es una labor muy bonita que se realiza especialmente en convenio con las clínicas privadas. En las clínicas tenemos diferentes, nos piden muchísimo en Banaco, Occidente también está trabajando con nosotros en este momento, Valle de Lili, lastimosamente el hospital departamental no hemos podido ingresar, esa es la realidad no hemos podido, pero esto es una labor muy bonita donde ya las clínicas privadas nos piden y nos incluyen, por ejemplo la clínica Occidente acaba hace 8 o 10 días terminar su semana de la salud para sus empleados, no para sus clientes, sus usuarios, no para sus empleados, e invitaron a la biblioteca incluyendo la lectura cura en la semana de la salud de la clínica. Ellos tienen claro que esta es una buena labor social que además no solamente digamos que entretiene y da un poquito de tranquilidad a la familia, sino mejor estar al enfermo. Los libros son una terapia frente a la enfermedad y de esta forma también se contribuye a mejorar los índices de lectura en el departamento. Sí, claro, la lectura cura, se ha comprobado que sí.